La segunda jornada de vacunación de personas de 50 años y más allá en Arteaga, exclusivamente para la ciudadanía de Arteaga. Mañana domingo también iniciará la vacunación, ponga mucha atención, de las personas de 50 a 59 años de Ramos Arispe y General Cepeda. En el caso de Ramos Arispe se tendrán 12 sedes de vacunación. Una será la Escuela Luis Donaldo Colosio, ahí en la Colonia Manantiales, así como en la Primaria Eufrasio Sandoval, en la zona centro. En un horario, ponga atención, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, durante los días domingo 2 y lunes 3 de mayo. Esto para Ramos Arispe, reitero, para General Cepeda, la sede se establecerá en la Escuela Primaria Doctor Jesús Ramos, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, siendo los adultos con inicial de la A a la M, del apellido de la A a la M, los primeros en recibir mañana domingo la dosis de la farmacéutica AstraZeneca, mientras que el lunes tocará el turno a los apellidos de la N a la Z. En ambos casos, tanto en Ramos Arispe como para quienes irán a vacunarse en General Cepeda, se estará vacunando únicamente a personas que acrediten por medio de su credencial de elector, que son residentes de dichos municipios, pues no se estará recibiendo comprobantes de domicilio. Ponga atención en esto, no van a aceptarse comprobantes de domicilio, solamente la credencial vigente de elector. También tienen que acudir con una identificación oficial, así como el acta de nacimiento, la CURP y la hoja del registro previo en el portal mivacuna.salud.gob.mx. Muchas gracias.